Quiero invitarlo a abrir la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12 versículo 1 leo la palabra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice pero diga conmigo pero pero Jehová había dicho a Abraham o sea no era primera vez que Dios le hablaba a Abraham diga conmigo no es primera vez no es primera vez que Dios te habla dile al que está a tu lado no es primera vez que Dios te habla pero Jehová había dicho a Abraham le había dicho vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande diga conmigo grande coma y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré punto y coma y diga conmigo y serán bendita en ti todas las familias de la tierra diga conmigo Chile en ti serán benditas todas las familias de la tierra cuando dice conmigo todas Abraham nació en Ur de los Caldeos en Mesopotamia el padre de Abraham se llamaba Tare Tare tuvo tres hijos Abraham, Nacor y Arán Abraham significa padre de elevación o padre exaltado ¿cuántos creen que Dios es el que nos exalta? padre de exaltación entonces cuando Dios le habla a Abraham él está en Mesopotamia y ahí Dios le habla y le dice vete Dios usa el término vete es como una orden no es un tal vez no es un quizás no es un a lo mejor sino que vete de tu tierra le dice y no solo de tu tierra de tu familia, de tus amigos vete de tu entorno y ándate a la tierra que yo te mostraré ni siquiera Dios le muestra la tierra sino que es una promesa de que Dios le iba a dar una tierra a Israel ¿cuándo están escuchando? hay una versión que me gusta mucho dice cuando dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré me gusta la versión que dice o sea asume el desafío libérate de todo aquello que te mantiene atado y accede a un nivel espiritual superior otra versión dice vete para ti para tu propio beneficio y esto es tremendo porque eso te pasa a ti y me pasa a mí que para salir del mundo para salir de nuestro entorno que nos envuelve el Señor te dice vete asume el desafío porque servir a Dios es un desafío asume el desafío libérate de todo aquello que te mantiene atado los vicios el pecado la maldad libérate de todo aquello y accede a un nivel superior ¿cuántos creen que hay un nivel superior? hay un nivel más grande hay una etapa nueva cuando yo conozco a Cristo hay una etapa nueva distinta diferente hay cambios trascendentales que se producen en la vida de un creyente tú no eres el mismo yo no soy el mismo ahora Dios está diciendo vete de tu tierra y es una orden clara Dios conoce todos los sucesos que vendrán en el futuro la prueba que está viviendo Abraham dejar lo tuyo dejar lo que te pertenece e irte a una tierra que tú no conoces por eso Abraham es llamado el padre de la fe porque ¿qué es la fe? la fe es la convicción de lo que no se ve pero sí de lo que yo espero eso es la fe por eso Abraham es el padre de la de la fe porque fe es eso es una convicción es una certeza de lo que yo no veo pero sí de lo que yo estoy esperando la fe no es pasado la fe es futuro de lo que no veo pero que sí estoy creyendo que lo voy a recibir por eso Abraham es llamado el padre de la fe porque él camina en dirección a una tierra que él desconoce es distinto ir a un lugar que uno conoce y uno dice me gusta lo encuentro que está bien pero la gracia del patriarca Abraham es que él camina en dirección de una tierra que no conoce dejar su tierra dejar su familia dejar a los amigos al compadre a la comadre Abraham marca un precedente de cómo obedecer a Dios con fidelidad su forma de actuar bajo presiones extremas dicta una verdadera lección para la humanidad un Dios justo no impone pruebas que escapan a la capacidad de la persona cada vez que tú y yo somos probados Dios nunca te va a dar una carga que te supere y Dios conoce la capacidad de aguante que tú y yo tenemos y esa es un principio que tú y yo tenemos que valorar que él nunca te va a dar una carga mayor si Dios lo ha permitido él sabe que tú tienes la capacidad para soportarlo para aguantarlo y seguir avanzando ¿cuánto lo creen hermanos? denle un aplauso al Señor vamos la palabra vete corta todo vínculo con su pasado y sus seres queridos cada vez que Dios nos llama Dios te está pidiendo a ti me pide a mí que yo corte con mi pasado con mis costumbres que me llevaron a pecar a caer en el hoyo de la desesperación cada vez que Dios me dice vete de tu tierra vete Dios te está diciendo deja atrás el pasado porque hacia atrás no podemos hacer nada pero de aquí hacia adelante podemos escribir una nueva historia de aquí hacia atrás Isaías dice no traigai a memoria las cosas antiguas he aquí hago cosas nuevas y Dios quiere hacer cosas nuevas pero a veces mi pasado tu pasado no te deja avanzar por alguna razón el ser humano se acuerda de lo malo no se acuerda de lo bueno generalmente y eso nos ata por eso Dios llama a Abraham la pregunta es ¿por qué Dios le obedece a Abraham? ¿qué tiene Abraham para obedecer a un Dios invisible? el vete vete es Dios quien se lo está diciendo no es un serafín no es un ángel no es un arcángel es Dios que le está diciendo vete no te hace bien esa junta no te hace bien esa compañía no es buena la amistad que tienes y si quieres acceder a un nivel superior inevitablemente tienes que dejar el pasado entonces Dios siempre te habla hacia el futuro cada vez que Dios tiene una palabra es para mostrarte lo que Él quiere hacer contigo vete 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 yo no sé cuántos amigos tenemos que borrar de nuestros whatsapp que que no nos edifican que no te hace bien que no son buenos 75 años tenía tenía Abraham yo vengo del sur de Coronel de las zonas carboníferas mi padre es minero yo llegué a Santiago a los 22 años pero a los 22 años no es joven pero a los 75 años Sara tenía 65 años Abraham tenía 75 años cuando Dios le dice vete gran parte de su vida Abraham la tenía ahí en Ur de los Caldeos pero es Dios que está hablando el Dios todopoderoso vete para tu propio provecho y para tu propio bien ahora ¿dónde veo ese bien? ¿dónde veo ese bien? el vete de tu tierra el vete de tu parentela para tu propio provecho ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde yo lo veo? y lo veo en el libro de los Génesis capítulo 12 en el versículo número 2 12-2 dice así me encanta Dios me anima Dios porque son palabras de gran impacto para un hombre que tiene que dejar su tierra para un hombre que tiene que dejar sus amigos es una palabra por eso la palabra la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera a su caminar y la palabra de Dios es de gran impacto no es una palabra simple no 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 es una palabra cualquiera es una palabra que te impacta está bien dejo mi tierra está bien dejo mi parentela está bien pero que viene hacia donde voy y sabe lo que Dios le dice me encanta Dios porque Dios siempre te está animando cada vez que Dios te habla es para levantarte es para animarte y Dios le dice a un hombre que mira el pasado que mira hacia atrás que mira donde él nació donde él jugó a la pelota donde jugó a las bolitas al colegio que fue me imagino pero Dios le dice y haré de ti le dice una nación grande le dice solo Abraham era uno cuando salió junto con Sara Lot y algunos sirvientes entonces como como me calza en mi cabeza como logro entender que Dios me dice vete pero ándate a una tierra porque en esa tierra yo haré de ti una nación son palabras de gran impacto para tratar de convencerte porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse si Dios lo dijo Dios lo va a hacer y si el dijo haré de ti una nación grande es porque Dios va a ser de ti una nación grande primera palabra primera palabra y eso es lo que lo que yo debo recepcionar porque cada vez que avanzamos inevitablemente hay precios que tenemos que pagar no 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 todo es gozo alegría no hay precios que tenemos que pagar por eso dejar en mi pasado dejar lo que a mi me gustaba era como las vacas que tomaron los filisteos e hicieron un carro nuevo y pusieron el arca en el carro para devolver el arca a la tierra de Israel y la Biblia dice que eran dos vacas nuevas vacas que nunca habían sido ungidas nunca le habían puesto sobre sus cuellos nada pero aquellas vacas dicen que iban camino tenían cría pero la Biblia dice que aquellas vacas iban andando y bramando dejando a sus crías porque cargaban el arca símbolo de la presencia de Dios la palabra el arca estaba la vara de Aarón y estaba el maná la provisión divina siempre hay un precio Dios Dios no usó toros Dios Dios no usó corceles Dios usó vacas y vacas que estaban criando pero lo que cargaban era la gloria del Señor primera palabra haré de ti una nación segunda palabra y te bendeciré palabras de gran impacto los que venimos del mundo cuando cuando escuchamos la palabra te bendeciré nunca no no teníamos esa cultura no era parte de nuestro vocabulario no era parte de nuestra de nuestra disoncracia no esa palabra no la conocíamos por eso cuando Dios nos habla son palabras de gran impacto te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición y serás bendición entonces cuando yo voy camino hacia una tierra que no conozco con esa palabra haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición eso es lo que me anima a seguir caminando eso es lo que me anima a seguir caminando porque lo que viene es tremendo porque sin duda que si yo camino hacia una tierra que no conozco los temores como será la tierra enemigo serán ciudades como como voy a enfrentarme como voy a un lugar que no es mío sino que estoy creyendo que tú me la estás entregando lo irán a entender ellos lo irán a entender esa cultura lo irán a entender esa gente y cuál es la promesa que Dios le da a Abraham versículo 3 bendeciré a los que te bendijeren bendeciré a los que te bendijeren cuando te reciban cuando te vean te bendeciré bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré o sea en otras palabras cuando la Biblia dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré es Dios mismo en primera persona diciendo yo te voy a proteger gracias por Estados Unidos gracias por la Unión Europea gracias por la OTAN pero yo te bendeciré yo te cuidaré guarda yo te voy a guardar el salmo 91 dice que el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en él confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de su sala estarás seguro escudo y adarga es su verdad no tendrás temor del espanto nocturno ni de saetas que vuelen de día ni de pestilencia que anden en oscuridad ni de mortandad que en el mediodía destruya caerá mil y diez mil a tu diestra pero a ti no te tocará ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida Dios nos guarda Dios nos protege esto esto es reino esto es mentalidad de reino servimos a un rey de reyes y señor de los señores que tiene cuidado de su pueblo cuanto dice conmigo no estoy solo si si él es conmigo quien contra mí es mentalidad de reyes y sacerdote suficiente reyes y sacerdotes cuando están recibiendo esta palabra son palabras de gran impacto cuando cuando yo escuché por primera vez el evangelio en mi vida a través de la boca de un pastor por eso sataná aborrece los pastores la primera palabra fue a través de un pastor y yo estaba al último atrás escuchando fui con una polola que tenía no voy a decir el nombre porque Jessica se enoja Jessica está predicando arriba en el parque campo oriente le dije Jessica siéntate te operaron predica sentadita total no te están mostrando por las redes sociales y la palabra que que tocó mi corazón fue tú tienes una deuda con Cristo yo sé qué deuda o sea todas las deudas que tengo falabela tengo otra deuda con Dios y la deuda es que él murió en tu lugar él cargó tus pecados habían decretos que decían Fernando Chaparro tiene que morir porque es un pecador pecador de pecadores malo de malo pero él tomó el decreto y lo rompió y lo clavó en la cruz dice la Biblia y él nos lavó y cuando yo entendí que su sangre preciosa me lavó y me limpió de todos mis pecados fue una palabra de gran impacto cuando me dijo te amo cuando nadie me amaba cuando Dios nos habla son palabras de gran impacto para tratar de convencernos por eso con Abraham tenía que ser te bendeciré te engrandeceré haré de ti y bendeciré a los que es esa promesa que Dios le dio a Abraham son nuestras promesas hebreo 11 8 mire lo que dice ya estoy terminando hebreo 11 8 dice así por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber hacia dónde iba imagínense los pensamientos el pasado mis amigos pero voy hacia una tierra que desconozco no sé cómo es qué cultura tienen qué se puede plantar en esa tierra por eso Abraham para nosotros es el padre de la fe porque él fue sin saber hacia dónde iba Dios se le aparece a Abraham Abraham está dentro de una de una tienda y Dios le dice Abraham sal de la tienda y Abraham salió de la tienda y Dios le dice cuenta las estrellas y Abraham dice no puedo contarlas porque son muchas y Dios le dice así será tu descendencia entonces tú y yo tenemos que salir de la tienda salir de las limitaciones salir donde no nos deja mirar más allá la tienda te limita tú tienes que salir para ver el universo para ver que en Dios todo es posible porque para él no hay nada imposible cuánto lo creen Gálatas mira lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 7 Gálatas capítulo 3 versículo 7 sabe diga conmigo lo sé vamos dígalo fuerte lo sé por tanto que los que son de la fe estos son hijos de Abraham si usted tiene fe usted hijo de Abraham lo dice la escritura lo dice la palabra de Dios todos los que tienen fe son hijos de Abraham porque caminamos sin ver Gálatas 3 3 29 Gálatas 3 29 dice así si vosotros soy de Cristo coma ciertamente linaje de Abraham no vas a ser soy diga conmigo soy soy linaje de Abraham y heredero según las promesas en Cristo él vino a mejorar las promesas si el antiguo testamento era bueno el antiguo era bueno el nuevo es mejor porque él vino a mejorarlas él no vino a quitarlas él no vino a quitar la ley él vino a mejorarlas cuando están recibiendo esta palabra serás una bendición en el literal tendrás la fuerza para bendecir a otros te convertirás Dios le dice a Abraham te convertirás en un modelo que las personas utilizarán para bendecir para bendecirse unos a otros para quitar los temores en una tierra extraña recibe la garantía de que Dios mismo te defenderá entonces nuestra confianza debe estar siempre puesta en el Señor siempre puesta en el Señor está con nosotros el Rabino Eduardo Guarigón Guay Gortín no sé si lo dije bien él es presidente de la comunidad judía en Chile está también con nosotros Ariela Agosín que ella es presidenta de la comunidad y también está con nosotros don Lázaro Calderón líder de la hermandad Jota quiero que pongamos el Salmo 122 6 orar por la paz de Jerusalén porque vamos a orar por Israel Salmo 122 6 así dice la Biblia esto lo dijo David pedí por la paz de Jerusalén y aquí hay una promesa una promesa para aquellos que oran por Israel o sea no es tan simple solamente voy a orar por Israel voy a orar por Israel sino que Dios tiene una promesa es como es como cuando Pablo dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus años sean alargados son promesas y una promesa para que se cumpla tiene que tener primero cumplirla para que se cumpla la promesa nosotros nosotros firmamos una promesa de compraventa por este lugar no hemos firmado la compraventa porque tenemos que llegar con todo el recurso para para que nos dé la compraventa y de repente el temor que tengo que estemos llenos solo de promesas y que las promesas no se cumplen en nosotros porque no vivimos la palabra porque no vivimos la escritura porque no somos correctos porque no somos persona íntegra entonces estamos llenos de promesas puras promesas pedí por la paz de Jerusalén punto y coma y aquí está la promesa sean prosperados los que te aman o sea para que usted sea prosperado usted tiene que orar por Israel y no es que andemos buscando la prosperidad pero bienvenida porque tenemos que orar por Israel y tenemos que orar no solo por Israel por todo el Medio Oriente para que no siga subiendo la escalada porque esta guerra es impredecible no sabemos solo Dios sabe pero tenemos la promesa que Dios nunca nos dará una carga mayor de la que podamos sobrellevar entonces yo quiero invitar por favor a don Eduardo al rabino a Ariella y a don Lázaro por favor que vengan quiero que la iglesia se ponga de pie por favor Dios bendiga a Israel bendiciones a todos el pueblo de Israel está herido tenemos el corazón herido por esta masacre terrible pero no es la primera vez que heridos nos tenemos que volver a levantar con fe en Dios y con el corazón el cariño el amor y las oraciones de todos ustedes estamos acá para agradecerles por su oración para pedirles que sigan pidiendo por Israel por la paz por el amor porque alejemos las tinieblas y traigamos todos esos valores hermosos que nos unen y solo para darle la palabra al rabino les quiero decir gracias de todo corazón y bendiciones a todos leía cuando cantaban ustedes por aquí que Dios volverá a ser milagros como cuando abrió el mar en la mitad del desierto volverá a ser los milagros y tendremos seguramente paz y lo tendremos primero en los corazones pero quiero decirles que mi sensación cuando hablaba el pastor que tienen un privilegio grande de tenerlo es que acá estaba presente Dios y estaba en los labios de cada uno de ustedes en las manos que levantaban en esa fe porque esa fe que nos permite seguir adelante sin tener a la vista incluso el puerto de llegada y esa salida y ese pueblo elegido al que se refería el pastor acá estamos algunas de las estrellas con las que tuvo que mirar y lidiar Abraham porque no las podía contar somos parte de esa herencia y venimos acá para invocar esa hermandad que sentimos con el pueblo evangélico porque ustedes son nuestros hermanos y nosotros somos vuestros hermanos y juntos seguramente podemos honrar profundamente al Señor y quiero decirles desde la desde lo más profundo que aquellos que están con el Señor somos todos herederos de Abraham y aquellos que estamos por Dios somos todos buscadores de la paz somos un solo corazón al que Dios bendice y con el permiso de Fernando voy a invocar la bendición sacerdotal en el idioma hebreo es el idioma del antiguo testamento y en el que seguramente hablaba Jesús y sus discípulos y esto dice así Yevarek Yeradonai Panaveilecha que Dios los bendiga hermanos evangélicos que Dios los agracie se torne hacia ustedes y les conceda la luz el amor y la paz amén vamos a orar permiso vamos a orar por Israel amén quiero que todos repitan la oración vamos a unirnos no solo con el corazón sino también con nuestra expresión y vamos a pedirle a Dios porque para Él no hay nada imposible Él puede hacer una extraña obra una extraña operación y vamos a pedirle a Dios en esta mañana junto con nuestros hermanos y amigos y vamos a pedirle a Dios que Dios ayude a Israel ayuda al Medio Oriente y que esto no siga creciendo amén ore conmigo por favor Señor Jesús Señor Jesús quiero darte gracias quiero darte gracias recuerdo la palabra de Pedro recuerdo la palabra de Pedro ¿a quién iremos? ¿a quién iremos? ¿dónde iremos? ¿dónde iremos? solo tú tienes palabra de vida eterna 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 y te pedimos en esta mañana y te pedimos en esta mañana la Biblia dice que dos la Biblia dice que dos son mejor que uno son mejor que uno Cordón de tres dobleces No se rompe Y hoy nos unimos En un clamor En favor de tu pueblo Del pueblo de Israel También oramos por el pueblo palestino Oramos por todo el Medio Oriente Que tu misericordia los alcance Tu eres rico en misericordia Señor tú eres rico en misericordia Y apelamos a tu misericordia Por esa tierra Del Medio Oriente Señor haz una extraña obra Haz una extraña operación Que la obra sobrenatural de Dios Se manifieste en tierra santa Que la obra sobrenatural Se manifieste en tierra santa Oh Dios del cielo Dios de la tierra Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestras vidas Perdona nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor sana nuestra tierra Señor sana nuestra tierra De la violencia De la violencia De la maldad De la maldad Oh Dios Oh Dios Levanta tu iglesia Levanta tu iglesia Sal de la tierra Sal de la tierra Luz del mundo Luz del mundo En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Porque podemos abrir nuestro corazón Porque podemos abrir nuestro corazón Delante de ti Señor Delante de ti Señor En favor de tu tierra En favor de tu tierra En favor del mundo entero En favor del mundo entero Acuérdate Señor de Ucrania Acuérdate Señor de Ucrania Pero no como el mundo la da Jesús lo dijo Jesús lo dijo Yo os la doy Yo os la doy Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Cada día Cada día En nuestras oraciones En nuestras oraciones Orar por la paz de Jerusalén Orar por la paz de Jerusalén Y sean prosperados los que te aman Se han prosperado los que te aman Amén Amén Vamos denle un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Señor de los Santos Amén